Señoras y señores, déjeme contarles, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube en un nuevo video. Migrantes secuestrados en el país recibieron tarjetas de visitantes por razones humanitarias, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Migración. Migrantes que fueron rescatados y que fueron víctimas de secuestro que viajaban en un autobús de pasajeros en el norte de México, han recibido tarjetas por razones humanitarias. Se trata de 48 migrantes del grupo de personas en situación de movilidad secuestradas en el norte del país. El martes se dio a conocer el secuestro de 50 personas migrantes y dos conductores de un autobús que viajaban desde Tapachula, estado de Chiapas, que fue interceptado por hombres armados y encapuchados. Posteriormente, incluso en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, se informó que se había desplegado un operativo para lograr rescatar a los migrantes. El jueves, autoridades mexicanas informaron que encontraron a migrantes procedentes de Venezuela, Honduras, Brasil, Cuba, Haití y El Salvador, y fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Posteriormente, a través de un comunicado, el Instituto Nacional de Migración informó de la entrega de los documentos a migrantes. Señaló que 48 fueron beneficiados con tarjetas. Al ser puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración durante la tarde y la noche del jueves, por parte de las Fiscalías Generales de Justicia del Estado de Nuevo León y San Luis Potosí, se procedió a la emisión de los documentos migratorios, detalló el Instituto Nacional de Migración. Además, especificó que las personas adultas y menores de edad que transitaban en núcleos familiares quedaron bajo la protección y tutela de las autoridades del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado. La zona de Matehuala, en San Luis Potosí, ha despertado preocupación del gobierno de México por la presencia de bandas de secuestradores que han atacado a migrantes que transitan por México rumbo a los Estados Unidos. El presidente López Obrador reconoció el miércoles que este último hecho posiblemente está vinculado con el secuestro de 121 migrantes que ocurrió a inicios de abril en la misma región, tema del cual también hablamos en este canal. Mientras que el titular de la Defensa Nacional avisó el jueves del despliegue de 650 agentes, incluyendo el Ejército y la Guardia Nacional, que siguen buscando a otros migrantes o personas que estén en esta situación. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.